Bienvenida, bienvenido a tu canal Bodhidharma Cuerpo Silicio. Vamos a seguir centradas y equilibradas, estables, con la espalda erguida, en este día, en este momento, tratando la neutralidad, amor incondicional, positivo, no positivo, negativo, no negativo. Es importante tensar y dejar de tensar el cuerpo, hazlo conmigo. Inspira y tensa, suelta y deja de tensar y expira. Y ahora vamos a mejorar la inteligencia física para que el cuerpo esté equilibrado con todo lo que le rodea y mejore tu atención a todos los niveles. Hoy es un día potente porque estamos llegando al fin de semana, estamos llegando al solesticio de invierno, ay, perdón, de verano. Igual es que tengo ganas de que llegue el frío. al solesticio de invierno y es un momento de apertura tremenda del yang. Mucho, mucho fuego. Por eso quiere que estemos más calmados y más mejorados a todos los niveles. Así que te invito a estar centrada, equilibrada y estable. Y vamos a sacar una cartita que nos lleva a ver que vamos a trabajar. Y es la receptividad. Estar receptiva en este momento para poder dar lo mejor en cada instante. Y la receptividad también es algo femenino. Conectar con tu sentir, con tu percibir, con tu intuir, para que percibas, no pienses tanto. Percibe los momentos, percibe las situaciones, percibe los instantes. ¿Ok? Es importante esto. Así que te dejo un momento. Vamos a sacar otra cartita. A ver qué nos dice. Comprensión. Salir de esta jaula de ignorancia y entrar en una comprensión. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que te invito hoy a estar en esta frecuencia elevada de tratar de comprender y tratar de liberar todo lo que está limitándote. Para que puedas seguir creciendo en amor incondicional, en neutralidad. Es un regalo estar aquí con vosotros en este día. Hoy vamos a aprovechar, es el día antes del solesticio. y vamos a estar centrados, equilibrados, estables, sin mente. Dejar la mente en otro... Que se ocupe de otras cosas, mandarla a hacer la compra, mandarla a investigar cuáles son los productos más baratos. Y dejar que solamente la inteligencia de nuestro cuerpo, que es la inteligencia animal. Si os dais cuenta, los animales tienen esta inteligencia física y trabajan mucho. Por ejemplo, este gatito, yo estaba trabajando en el jardín, este gatito apareció. Él no me conocía de nada, pero fíjate qué relación más bonita ha hecho conmigo. Y yo estaba alucinado con sus ojos. Y él también estaba muy contento. Él o ella, porque a mí me daba la sensación que era ella, porque era muy pequeñita. Así que te invito hoy a disfrutar, a dar gracias por todo, a iniciar bien el día y a estar fuerte en tu propósito. Y pregúntate siempre, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué necesito hacer esto? Esta es la pregunta correcta, ¿vale? ¿Para qué? Cualquier cosa que vayas a hacer, pregunta, ¿para qué voy a hacer esto? Si tienes la respuesta clara, hazlo. Si no, no lo hagas. Simplemente, porque puede ser que sea tu mente que te está tratando de sabotear. Y necesitamos estar fuertes. Así que gracias y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.